Con mi quemador ando en el bloque, en la trapa con el SKS Solo me junto con mis tiradores, vivos piden balas, motos piden flores Con mi quemador ando en el bloque, en la trapa con el SKS Solo me junto con mis tiradores, vivos piden balas, motos piden flores Dos doces, treinta y doces, en la cajuela con los doces Tres cinco siete, en la que vomita, condado o alameda, casa Santa Rita Mueve en silencio con cualquiera que encuentres, punto cuarenta y cinco nueve mm Mi otro hermano también está pagando, la fiesta se termina cuando salgo disparando Con mi quemador ando en el bloque, en la trapa con el SKS Solo me junto con mis tiradores, vivos piden balas, motos piden flores Con mi quemador ando en el bloque, en la trapa con el SKS Solo me junto con mis tiradores, vivos piden balas, motos piden flores ¡Gracias!